Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de grow y como siempre estamos durmiendo, amenazamos al día siguiente 577 me dan ya, eh, tenemos a tope ya, vamos consiguiendo cosillas Vale, que es lo que está pasando hoy, y bueno, felicidad 100%, tenemos las insisignas completadas Está todo perfectísimo y tenemos al, al, hola, 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 ¿quieres algo? Bueno, ya hemos completado a pierna suelta, perfecto, vamos todo, todo, todo tiempo eniquelado, eh ¿Y qué nos dan con esto? 20 de esencia calidad, muy bien, venga, vamos, vamos, muy bien, muy bien Tenemos esencia calidad, perfecto, ok, pues nos vamos ¡Ole! ¿Qué nos deparará el día de hoy? No tengo ni idea Pero bueno, no tenemos más misiones, nos dejan ya un poquito De gratis Nos dejan ya un poquito libres, así que, esto, aquí nada, ¿no? Nada, nada por el momento, pero solo por el momento Veremos a ver qué nos depara en el día de hoy, porque no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar ¿No te has planteado recordar, redecorar todo un poco? Pues no, crack A ver, no tenemos espacio ya para más gente, no sé cómo decirlo A mí me desbloquee más zonas o no quiero a nadie más A ver, ¿quién tiene misiones por aquí? Vale, en alguna de las tiendas podemos comprar cosas Uf, 150, ¿cuánto tenemos? No, aquí no Aquí, 823 Todavía no voy a comprarlo, ¿tú qué quieres? Ah, que es genial tener barba ¿Te imponía traerme una barba? Mi inteligente colega Una barba quiere, no tengo barba para darle, ¿no? No, pues, venga Si conseguimos una barba, pues Habrá que dársela aquí al colega, ok Bueno, vamos a salir de aquí Contra más les mejoremos, realmente más van a subir de nivel Y esas cosas, pero bueno, poco a poco Con calma, mira, esta de dónde viene Otra es de terrestre, pero bueno, muédate aquí Muédate, pero si es que no tengo casas ya para daros Si es que no tengo casas para daros Vamos a hacer una cosa Vamos a buscar al colega del puente Y luego ya vamos a ver qué hacemos con la vida Porque, claro, podemos seguir mejorando Podemos seguir haciendo cosillas Pero claro, si no me desbloquean cosas nuevas Pues poco hacemos Así que de momento vamos a tirar hacia el tío del puente A ver si esa gruta maravillosa nos ha desvelado algo Incluso iremos donde tenemos la granjita de criaturas y cosas de esas A ver qué nos cuentan ¡Hola! Estoy aquí ¿Te cuentas algo hoy o no? ¿Necesitabas algo, Mike? Sí Que me cuentes el tema de la cueva No El Gently con cola caballo no quiere contarnos nada Vale, pues Zeus Escucha Esto es así de simple O sea, es que vamos a ver Actualmente no tenemos misiones Con lo cual nos dejan vía libre, ¿no? Pero no podemos desbloquear nada nuevo Así que vamos a gastar el dinero en lo que podemos Que los emplioras estos Básicamente en nuestra granjita ¡Mira lo que tenemos aquí! Se vino para acá todo grande Todo easy Mira, 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 mira Pero bueno, la reserva natural, esta Vamos a liar aquí la de Dios, la reserva natural Si sigo gastando aquí cosas en la reserva Vale, gestionar árboles Gestionar insectos Ok Gestionar peces Arbustos, flores Vamos a gestionar peces Este, que es azul ¿Vale? Vamos a gestionar arbustos De momento Este Y a gestionar flores Que de momento Profusión Reposamiento Familiaridad Exuberancia Y ya está ¿No? Y se supone que con esto lo tenemos todo completo Mira, reserva lista A tope con la reserva, tú Aldea Reserva No lo llevamos Tres maceteros más Vale, lo tenemos Participa en días de evento Ya, dice Los días de evento constituyen la exclusión ideal Para interactuar con el mundo Que te rodea de muchísimas formas distintas Las recompensas tampoco están mal Ya, pues dime dónde Cómo y por qué Y yo lo hago ¿Vale? El tema de los eternos Eh... Me dedico en contra tres No sé dónde Recoge una cosecha de los jóvenes eternos Tampoco sé dónde Y contrata a un joven eterno Que también he buscado Y no sé dónde ¿Vale? Para que quede un poco claro la cosa Y bueno Y más cosas que tal Tampoco vamos a meternos ahora Aquí Al body Vale Eh... Pues ahora mismo la verdad Es que no sé por dónde Ampliar cosas Así que Nos vamos a ir a nuestra hilita de arriba Y vamos a terminar de limpiarla Para que quede bonita Vamos a seguir Llinando de animales todo Y ya está Si es que no nos queda Y de aquí ¿Qué tenía que hacer? Mira Tengo que pescar dos peces Y conseguir tres criaturas más Luego Pugles me pone Uno de dos Y cofres tres de cinco Vale Poco a poco Y con calma Claro que sí Venga Pues vamos a terminar de limpiar esta zona Total Nos dan vía libre Pues nosotros vamos gestionando lo nuestro Mira Tampoco hay muchas cosas que gestionar por ahí Con lo cual Vamos a tener medio limpio todo ya Mira cómo va creciendo ya La hierbecilla Los hierbajos Venga Vamos que quiero darle vía libre al asunto Ah y quiero visitar al de globo A ver que tenemos Vale Zeus Hay que plantearse el poder llegar a zonas distintas Caramba Pero mira que grande es este sitio Has hecho un trabajo magnífico aquí Y que has creado un jardín para diseño Y creo que puede estar listo para florecer La floración del mundo eterno según los viejos libros Oye Según los libros que aún son jóvenes Cuando un mundo del árbol eterno carece hasta alcanzar su plenitud Florece Esparciendo sus sensencias alquímicas similares al polen en la inmensidad del espacio Vagan por el cosmos en los vientos de Elmjora Antes de acabar arraigándose en el firmamento cósmico Y al final en el momento propicio De ellos brotan sus propios mundos nuevos Pero como es obvio La última vez que ocurrió algo así El machismo no existía y la canción no se volvía por completo Ahora tú eres la única fuente de la canción Aprendiz pero tal vez seas todo lo que necesitamos Canta Mike Deja que la canción de Elmjora sacuda las ramas del árbol eterno Deja que tu voz anuncie el progreso de las maravillosas cosas del universo Espera primero si no te importa Ya, ya, si yo ahora canto No te preocupes Mira, 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 yo canto Vale, perfecto Ok Vale, tú lo que quieres es que cante allí, ¿no? En el este principal Digo yo, canta a la semilla del mundo A la semilla del mundo Vamos a por la semilla, loco Vamos a por la semilla Que limpio tengo todo, eh Si es que da un gustazo Ahí que voy Espera Que esto luego se me convierte en mala hierba Semilla del mundo Espera mi canto que yo te canto esta canción Pero antes me llevo de esto Ay, ay, tira cosas, tira cosas Esto hay que hacer el farmeito diario, ¿sabéis? Porque luego vamos a poder progresar mucho más rápido Seguro que había otra por ahí, pero no la veo Venga, vamos Que yo te canto Al mundo entero Vamos a esparcir nuestra pedazo de voz Ahí había para coger cosas Venga, vamos Vamos que ya hemos llegado, chavales Tranquilidad Se viene Canta Vámonos Que nos florece el árbol, tú Increíble ¿Has visto eso? Los colores Sí, las cosas que regalan Está espectacular Bueno, ¿y ahora qué? Es una buena pregunta ¿Y ahora qué hacemos? Pues recoger todo esto que es gratis Eso para empezar Ay, ay, ay Muy bien Decoración de palmera Y no sé qué Vale, perfecto Mi primera semilla del mundo Listo ¿Qué hacemos ahora? Sombrero de seta de adorno Eh, espera Ya sé lo que voy a hacer ahora Ay, madre mía Vamos, somos un setoncio ¿Qué, qué, qué hacemos ahora? Plano de molino Espectacular Mezcla de semillas Un paquete de semillas para el jardín comunitario Uy, qué bueno Uy, qué bueno La armonía del mundo Vale, nos están dando un montón de cosas, eh Bueno, bueno Muy enyora cristalizada Más cosas Venga, una túnica de manga larga Uff No me la voy a poner Ya está Ya hemos acabado Y ahora ¿Qué pasa con la vida? Venga Vamos a recoger estas cosas Venga Esto por aquí En trescientos de enyora Que sí Tú sí que vales Bueno, yo creo que ahora mismo lo tenemos todo Hecho realmente, ¿no? Es decir Simplemente sería seguir construyendo cosas en casa Ventaja de velocidad de regadera Ah, sí me gusta Que vayamos Dame cositas de estas Que estas sí que me gustan Y nos faltan dos por aquí Una que sería esta Vale Gafas, lunar Gafas Oh También nos dan esto Ventaja a distancia Para recoger las cosas a más distancia Con lo cual Genial Vamos a tope con esto, ¿eh? Y los planos El plano del molino Me pareció ver ¿Qué ponía? Sí, ¿no? Plano del molino Muy bien, muy bien Molina, desbloquear un edificio nuevo Para tu ciudad Perfecto Vale, pues un molinete Un molino Venga, pues nos vamos de aquí Porque El árbol está muy bien y tal Las cosas Ay, no pesca los dos peces que me faltaban Bueno, ya lo haremos No pasa nada Todo sea eso ¡Una! Qué bonito ha cambiado esto El refugio de profusión Vale, pues realmente me falta hacer dos cosas aquí Para completarlo 100% Un par de criaturas Un par de puzle Un par de... ¡No! Te vayas para allá Bueno, pues hemos vuelto Tengo casas para dar a esta gente ¿O no? Hicimos dos casas más, ¿no? Múdate a asignar No, no hicimos nada ¿Cómo está el tema de las casas aquí abajo? Que ya no me acuerdo No teníamos una más... Ah, esta es la que hicimos en construcción Claro, es que ya están... Escucha, me sé que tenemos toda estropella Mira, aquí podemos meter a uno más Vale, y ya aprovechamos Algo más para abrir Mira, producciones de jardín Vamos a abrir otro más Y... Eh... Quieto aquí Y esto del bienestar Le vamos a meter un papelito del tejado Mira, el de setas Venga Un toque de setuno El zócalo Venga, un toque azul Y el color de pared De setas De setas Sí, para que no cante mucho Ya el tono azul ya cantea demasiado Y abrimos esto de aquí Vale, podemos meter a gente Lo que no tenemos son más casas Así que vamos a construir una casa Vamos a construir una casa Ah, y un molino, claro Y un molino Vale, para el molino necesito esencias Que aún no tengo Que son Vale, el molino Y... Vale, la biblioteca Ya construimos una No la hemos visto por dentro Pero está construida Y el molino Pues necesito 15 de esta esencia Y 5 de esta Vale, ahora las conseguimos Y una casa pequeña Porque... A ver Claro, o sea Esto no... No parar ¡Oh, qué buena que me... Me encanta que me entre ahí! Escucha 14 de 20 Voy a tener que dejar de hacer casas, eh No, no Quieto Ahí Vale, ¿cómo puedo yo... Mmm... Gestionar? Casa pequeña Vamos No puedo abrirle todavía, ¿no? Que nos ha construido Vale Esta casa, por ejemplo Quiero... Mmm... Buzón ¿Puedo meterle un buzón? Venga Pues a la primera casa Que le metemos un buzón Una caja de flores Para vosotros es Y color de pared Este mismo Tampoco se ve mucho Caja de flores Caja de flores Buzón Vale, no puedo meterle mucho Mucho más Ya es de nivel 1 Con lo cual Estamos ahí a tope con ello Vale Tema casas Ya Construye dos Dos... A ver, ¿no? ¿Nueva posada? ¿Otra posada más? ¿En serio? Pero que escucha Que no me da la vida para ello Me tendría que construyes una posada más Pero, pero Yo tengo que verlo Porque, claro Dorme a pierna suelta 10.50 Eso no hay problema Esto es conseguir los groupies Estos de relajación Que no tengo ni idea de lo que son Y necesito más Vale, vamos a investigar ¿Esta cueva? Me vine a la reserva natural Para que os hagáis un poco... Bueno, no se va a ver desde aquí Pero bueno Os lo enseño más o menos Donde estoy Porque, bueno Ahí se ha visto más o menos A ver, os explico Esta es la reserva natural La he cruzado entera Me he venido aquí abajo Y tenemos una cueva No me acuerdo si aquí ya habíamos entrado ¿No? Pero creo que va siendo hora, ¿no? ¡Olé! Una cuevita Grande y bonita ¡Sí, señor! Bueno ¿De qué tipo es la cueva? Pues no tengo ni idea Vale, de momento ¡Ojo! Una mesa de alquimia Talla de alquimia Está abandonado Vale, sí Diario antiguo Entregamos eso O eso es una receta 15, 15 10, 10 Bueno No sabemos No sabemos De momento misterios Que se nos presentan Vale Este tiene pinta Es azulito Rareza poco común Poco común Vale, vale Aquí es todo poco común Me gusta Hay un bicho volador por ahí ¡Eh! A martillazo limpio Ahí, ahí Dame cosas raras Fósil de no sé qué Carabús Qué cosas raras Me acaban de dar Vale Es todo por aquí ¡Eh! Que te caes ¿Puedo subir? Sí, 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 sí Vale, ya está O sea que es para conseguir Lo de la alquimia Hmm Interesante Interesante el tema De la alquimia Que aún no controlamos Del todo Vale Me he venido para casa ya Para echarme Una siestecita Para dormir Y me he encontrado aquí Al colega O, o, hola Que se nos está haciendo de noche Nos veníamos ya a dormir El saber es el mayor De los tesoros Me vas a vigilar por las noches Mira, me voy a hablar con Zeus Vamos a juguetear con Zeus Porque veo que cuando nos despertemos mañana Escúchame Se va a venir Vale ¿Quieres un poquito de comida? Toma, crack Que por cierto Tenemos también logros contigo De cuidarte no sé cuántas veces Nos debe de quedar poquito No sé si con estas tres O con la siguiente vez Que tratemos con él Que será como para llegar Para la mitad Nos desbloquearán Y nos darán algo, claro No hay selfie disponible A ver Ya hay selfie disponible Con Zeus Vale, perfecto ¿Y tú estás aquí por algo? ¿Te has escondido ahí Desde la piedra por algo? Me va a vigilar por las noches Me da un poco de miedo No te voy a engañar Y aquí podemos No podemos seguir haciendo nada, ¿no? Nada de nada Ok Vale, vamos a dormir Vamos tranquilamente A echarnos un siestorron Y a ver qué es lo que ocurre Porque me tienen intrigado ya Con todo esto Pasamos la noche Sin incidentes Nos levantamos por la mañana Más 609 en lloras Perfectísimo Si me gusta que cada vez Me dais más todavía Arbolista Despierta Despierta, venga Me está hablando un eterno Uno de los chiquitajos Oye, escucha Anciano quiere hablar contigo Hay algo que tienes que ver Te llevará hasta allí Vamos Vámonos ¿Qué es esto? ¿Esto tú? Mira, hay uno A planta de esas Como activa Debe ser todos los mundos Que hay Ojo que si los Escucha Cada día que pasa Se desbloquean más cosas Esto es una auténtica locura Cada vez va siendo Más complejo el juego Eso son todos los mundos Que va a haber Y tenemos que limpiarlos todos Mira, ya tenemos uno limpito Y bien hecho Ole Ole, ancianito Cuéntanos Saludos Saludos Arbolista Saludos Te pido, disculpa Por tenerte aquí A estas horas Pero es que No estuvieras haciendo Nada importante Estaba durmiendo Te encuentras en la cámara Del corazón del árbol El mismísimo corazón Del árbol eterno Antaño Esta cámara estaba Abierta A todos los jóvenes Que deseaban entrar El árbol eterno Le arreglaba Le alegraba Conversar con los jóvenes Aquí Pero con el tiempo El número de visitantes Disminuyó La gente se olvidó De lo importante De este sitio Y se Desvaneció De su memoria El propósito De la cámara Del corazón Del árbol Siempre ha sido Albergar la canción Del interior Del árbol eterno Al menos Hasta que la canción Se quedó Se quebró Y llegó el marchitamiento Lo puedes ver Con tus propios ojos Si Lo que viene a ser El marchitamiento Perfecto Ha inundado el corazón Del árbol eterno Y los fragmentos De la canción Se han desperdigado Sin embargo Con tu ayuda Puede que todavía Tengamos una oportunidad El árbol eterno Nos encargó Mantener un fragmento De la canción A salvo Hasta que regresara Nuestra esperanza Tú eres Esa esperanza ¿Ves la importancia Del equilibrio Y la armonía En el mundo Arbolista? Por eso te pedimos Descendiente de la canción Que cojas este fragmento De la canción Y lo devuelvas A su legítimo lugar Aunque nosotros Los eternos Pertenecemos A la canción No estamos conectados A ella como tú Así que se trata De algo que solo tú Puedes hacer Deja que tu conexión Con la canción Fluya Por este fragmento Vale Segmento de la canción De la creación Zumba en tus manos Busca el corazón Del árbol Vale Perfecto Vamos a buscar El corazón Del árbol ¿Esto qué es? Bueno Vamos a arriba Me imagino que habrá Que ir arriba ¿No? Coloca el fragmento De la creación De la cámara Del corazón Del árbol Vale Vale Sería aquí Entiendo Interactuar Aquí yació En su día Un fragmento De la canción Pero ahora El pedestal Permanece en silencio Pues no Tiene que ser La que se ha activado ¿No? Vámonos Vale Pues ahora Trocitos de canción Poco a poco Pues venga Aquí sí ¿No? Venga vale Ahí lo tienes Vámonos Los recuerdos Del árbol eterno Fulguen hacia ti Al principio Yo no era más Que una semilla Para que los antiguos Trajeron a la vida Sus numerosas voces Formaban una canción Armoniosa Fue esa canción Lo que dio lugar Al sol A las estrellas Para alimentarme Con el paso del tiempo Crecí hasta convertirme En el árbol eterno Cuando mi corazón Se hizo lo bastante fuerte Los antiguos Inscribieron la canción En su interior Entonces Mi canto Origenó A los primeros jóvenes Los eternos A ellos Les confié La protección De mi corazón Pues Desde él Continuará fluyendo La canción De mi llora Y cuando los antiguos Vieron que prosperaba Y tenía compañía Se marcharon Dejándonos a mí A todos los jóvenes Del futuro Lo cuidado De lo que no me da tiempo Leerlo Vamos a cuidar de todo Mira, 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 mira Un trozo de rama Menos espinosa Hombre Ya está bien Qué bueno Qué guapo Empieza a brotar Esto, eh Empieza a brotar Chico Pedazo de árbol Loco Vaya No es algo Digno de ver Arborista Pues sí La verdad Que está guapo Ahora que el fragmento De la canción Se ha restablecido Es marchita Mientras ha sido Un poco Con el corazón Del árbol eterno Y a no ser Que estos viejos ojos Me engañen Juraría Que el árbol Ha crecido La luz de la esperanza Todavía brilla En el área El árbol Tenía razón Pues claro Que la tenía Los restos De los fragmentos De la canción Siguen fuera Esperando a que los encuentres Creo que tu conexión Con la canción Será la clave Para ayudarnos A recuperarlos De hecho Al despertar el árbol Creo que he percibido Otro fragmento cerca En el lugar De la ciudad ¿Tienes alguna pregunta? ¿O lo tienes todo listo Para empezar tu búsqueda? ¿En algún lugar De la ciudad? En otra parte De la área Desencargaría El mes eterno Más observaciones Que lo localicen Me gusta Me gusta Facilítame el trabajo No te preocupes Que haré muy bien Su trabajo ¿Tienen alguna pregunta? Todo listo Vale Ok No he perdido tu objetivo Reunir el fragmento de la canción Objetivo del juego Reunir el fragmento de la canción Para salvar el árbol Perfecto Venga Y a medida que vayamos avanzando Pues eso Que no quede Ni rastro Del marchitamiento Me parece muy bien Vale Y no sabemos Cómo crecerá el árbol Y ya veremos Qué ocurre con la vida Ok Y el otro Tenemos que entregarlo ahí Perfecto Perdona ¿Para salir de aquí? Discúlpeme ¿Tengo que ir hasta allí? Disculpa Verás Es que Me has traído hasta aquí Pero La puerta se me antoja lejos No es por nada Voy a intentar salir por aquí No prometo nada Pero Vamos a intentarlo No Que quiero que te transportes No, no Vale Voy Voy a correr Hasta La salida Hasta luego Vale Eso no me lo esperaba Vuelve a la casa Alquimista Hay que crear Semillas del mundo Pero bueno Vale Y esto es por donde he entrado Ole Ole Pero bueno Ole A ver Aparte de espiarme Por las noches ¿Qué quieres? ¿Esta se ayuda a mi qué? Vamos a hablar con Alambicus Vamos a hablar con Alambicus Alambicus Aunque estoy por dejarlo por aquí Mucho lore Mucha historia Lo dejamos por aquí Sí Hoy lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo más Y veremos a ver Cómo podemos crear Esto del árbol De las semillas Del árbol no De las semillas Para hacer mundos nuevos Donde los ponemos Cómo serán Y cómo los Y qué hacer con ello No lo tengo claro Pero lo iremos viendo poco a poco Pero que os haya gustado Y nos vemos con más Lo siguiente Una semilla Nueva Creo